Mi nombre es Gustavo Sánchez, soy representante de una organización comunitaria forestal de México, miembro de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y de la Alianza Global Territorial Comunitaria. Quiero informarles que junto con organizaciones de América Latina hemos estado reuniéndonos para trabajar una propuesta de autodefinición de lo que son las comunidades locales. Tenemos varios años reuniéndonos. Estamos sumamente preocupados porque el proceso de la plataforma de comunidades locales y de pueblos indígenas está avanzando sin una representación de las comunidades locales. Las comunidades locales, de acuerdo a la autodefinición que hemos construido, son colectividades que tienen una historia en común, que los individuos se autorreconocen como parte de la colectividad y la colectividad lo reconoce como parte de ella, que tienen una gestión común del territorio y que tienen una forma de autogobernarse. Hemos estado comunicando de las reuniones que hemos estado teniendo al secretariado de la convención y solicitamos de manera muy respetuosa que nos den un espacio a estas comunidades locales de América Latina en el grupo facilitador. Creemos que tenemos muchos problemas en común con los pueblos indígenas de hecho algunas de nuestras organizaciones están formadas tanto por colectividades indígenas como colectividades no indígenas y sumamos esfuerzos para tratar de encontrar soluciones. Quisiera solicitar muy atentamente que en el orden del día se pudiera considerar esta posibilidad de que se incorpore una representación de comunidades locales y contribuir a que este proceso sea más inclusivo. Sabemos que algunos tienen algunas desconfianzas naturales respecto a qué tan legítimo puede ser la solicitud de las comunidades locales, pero creemos que en muchos lugares se enfrentan las mismas condiciones de marginación, de discriminación y de aspiraciones. Muchas gracias.